...detuvo al principal sospechoso de la muerte a puñaladas de su expareja, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una cisterna, en una vivienda de ese municipio. El hombre, identificado como Eusebio Rosario Hernández, alias Eddie, de 41 años, es señalado como el autor intelectual y material de la muerte de Carmen Paulino Gabriel. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, en las próximas horas el detenido será sometido a la justicia. Más de la mitad de las camas del área de COVID-19 se encuentran ocupadas este viernes en el Hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana y los médicos expresan preocupación por la aceleración de los contagios. Peter Pablo Manteo nos amplía desde esa ciudad. Adelante, Peter. Gracias. Buenas tardes, tal y como adelanta, 32 pacientes ingresados y 30 camas disponibles en este hospital Alejandro Cabral en el área de COVID-19. Algunos familiares de personas con la enfermedad expresaron sus quejas porque, según dicen, para ser atendidos en muchas ocasiones prima el tráfico de influencia. Que si X funcionarios o X personas que ellos conozcan de aquí del hospital lo mandan, lo entran por la parte de atrás o por otra área del hospital y lo pasan, mientras las personas están ahí afuera en espera. Según directivos de la filial del Colegio Médico, de los internos en la actualidad, el 51% son personas por debajo de los 50 años de edad. Como por ejemplo, 17 años, una paciente embarazada que tenemos ingresada con 17 años, hay pacientes con 22, 26, 30. Es decir, que hay gran parte de la población que joven están ingresados en nuestro hospital. En las últimas horas no se han registrado fallecimientos, traslados ni alta médica, pero continúa la preocupación de los galenos por la falta de personal para atender los casos de la pandemia. Que lo que a mí más me preocupa ahora es la indolencia de las autoridades locales. Yo no digo un solo funcionario de salud de aquí que salga a llamar a las medidas preventivas que se necesitan. De igual manera, siguen intranquilos porque no cuentan con ventiladores mecánicos suficientes para las personas en estado crítico, ni una unidad de cuidados intensivos para esos fines. Sobre las personas con síntomas que no acuden a los centros de salud, la recomendación es la siguiente. O cualquier síntoma en su cuerpo que usted se lo encuentre extraño, acude al médico que puede ser COVID. En cuanto a las jornadas de vacunación, hoy en varios puestos, una gran cantidad de personas acudieron a inocularse. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Los riesgos de volver a contagiarse de COVID-19 son escasos durante los primeros 10 meses de la primera infección, según un estudio publicado este jueves en la revista Lancet Health Longevity. Para alcanzar esa conclusión, científicos del University College London analizaron los patrones de contagio entre más de 2.000 personas que vivían o trabajaban en residencias de ancianos de Inglaterra entre octubre del 2020 y febrero del 2021. Los residentes que habían superado la enfermedad en los últimos 10 meses mostraron un 85% menos de posibilidades de volverse a infectar durante el periodo estudiado, mientras entre los empleados la reducción del riesgo fue del 60%. Los autores del estudio creen que esos datos demuestran que superar la enfermedad ofrece una sólida protección y subrayan que el mayor riesgo de reinfección entre los trabajadores de residencias puede deberse a que algunos de ellos habían dado positivo en pruebas que no fueron registradas en el estudio. Vamos ahora a ver una muestra de los videos que nos enviaron este viernes dos Casas Noticias a través de nuestro número de WhatsApp. Con botellazos y jalones de cabello se enfrentaron varias mujeres en una fiesta clandestina en un barrio de la capital. Ahí tienen las imágenes. Pasajeros, la ruta de la OMSA en la avenida 27 de Febrero no guardan distanciamiento físico. Los usuarios denuncian que hay pocas unidades de autobuses en esa ruta. Y una vez más la cañada de Guajimía se desborda y provoca inundaciones en el sector Buenos Aires de Herrera. Por supuesto que usted puede enviarnos sus denuncias a través del 809-535-8383. Ese es nuestro número de WhatsApp y ahí le estaremos atendiendo. Nos vamos a San Juan de la Maguana donde una anciana de 92 años denunció que agentes policiales le destruyeron parte de su vivienda en medio de un conflicto por la propiedad. Otilia Soto de Los Santos explicó que al fallecer su esposo ella decidió alquilar la casa y mudarse a una habitación para tener esa forma alguno ingreso. Pero los inquilinos le quitaron el título de la vivienda y la denunciaron como supuesta invasora. Según nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, un contingente de policías, se presentó a su hogar, detuvo momentáneamente a la anciana y le destruyó el inmueble. Las lluvias que están registradas este viernes podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche debido al fortalecimiento de una vaguada que incrementará por la tarde la nubosidad, especialmente en varias provincias de las regiones sureste, norte, cordillera central, así como la zona fronteriza. ¿Cree usted que el plan piloto de seguridad podrá reducir la delincuencia y recoger las armas ilegales en manos de la población? Si utilizó el hashtag Opina S.I.N. Ahora pasamos a conocer sus comentarios en nuestras plataformas digitales. Iniciamos con Carlos Miranda que dice Con desarme y sin desarme, la delincuencia está a la orden del día y más con una institución policial ineficiente, donde los primeros delincuentes están en las instituciones del Estado como vagos corruptos con aires de superioridad. Más comentarios en la tarde de hoy. Tenemos a Ángel Jaime que dice Nunca han dado resultado esos planes, pero los policías saben quienes tienen armas ilegales en todos los barrios del país, los policías conocen los delincuentes y saben dónde encontrarlos. República Dominicana es un país pequeño. Yari Martínez, veo mucha voluntad y deseo en que salgan bien las cosas. Por ello entiendo, ese plan estratégico será todo un éxito y con el mismo se logrará el cometido. Las fuerzas vivas de Cristo Rey están dispuestas a sumarse a la causa. Continuamos con Ulises Miguel Cornelio. Saludos, pienso que habrá que esperar. Principalmente no creo que los delincuentes entregarán sus armas así por así. Con lo de los registros de las motocicletas, esos pueden dar sus resultados. Y continuamos con Rafael Velázquez. No, es otro plan de hallante y disque seguridad. Si fuera verdad, debería comenzar con los gatillos alegres dentro de nuestra policía. Continuamos con Domingo Morillo. No creo que eso dé resultado. Para recoger las armas, hay que tirar los militares a la calle y hacer requisa de sorpresa a los diferentes barrios de la capital y las diferentes provincias. También revisar los vehículos en circulación. A ustedes que nos siguen hasta esta hora, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, pero ya venimos con más.